La pediculosis es una patología muy frecuente, en realidad en todos, pero sobre todo en los niños, se contagia muy fácil de contacto de cabeza a cabeza, no vuelan los piojos ni nada, caminan, pero tienen una capacidad muy buena de pasarse de una cabeza a la otra. Lo primero que hay que hacer es revisar la cabeza todos los días, por la presencia ya sea del piojo, que es el parásito en sí mismo, o de las liendres, que son los huevitos, que son estos huevitos blancos que uno suele ver en ciertas áreas de la cabeza. Ellos necesitan calor, por lo tanto las liendres las van a ver más en la zona de la cien que saca o en la zona occipital. La forma de sacarlos es con los famosos peinefinos, que lo que hacen es arrastrar el piojo y la mayoría de las liendres. Las liendres son difíciles de sacar porque están pegadas. Y luego, si uno detecta esto, utilizar en lo posible algún producto para matar específicamente a estos parásitos, o sea, son los piojicidas, que la gente conoce así. No coloquen alcohol, no coloquen querosén, porque hemos visto a los pediatras muchas cosas de estas. Eso sí son tóxicos y corre riesgo la persona. Hay dos cosas que son caseras, el vinagre y el extracto de cuasia. Estos productos caseros en realidad para lo que sirven es para aflojar el pegamento de las liendres al pelo. No es que mata a los piojos. Lo único que hace, porque las liendres, el piojo las pega mucho, los afloja y son más fáciles de retirar. Se puede usar la permetrina al 1 o 1.5%, que eso habitualmente en los centros periféricos tenemos para que la gente retire. Y lo que se está usando mucho ahora, que también por el momento contamos con eso en los centros periféricos, son otros productos que son los oclusivos, que por ahí son los que se ven más en las propagandas de televisión. Tienen una alta capacidad para matar liendres, pero no son 100% efectivos. Por lo tanto, uno lo que recomienda es que cuando hace un tratamiento para los piojos, a la semana o 10 días lo vuelva a repetir, independientemente de si hay o no sintomatología, que es la picazón, porque seguramente algún aliendre quedó y pudo haber nacido en esa semana. Una vez que ya está tratado y sacado los piojos, por 48 horas por ahí no compartir almohadas o sábanas, porque estos también quedan ahí, y después de 48 horas o 72 ya fallecen si no están en el cuerpo humano. Controlar bien a sus hijos antes de meterse una pileta, porque también flotan en el agua, y si uno manda a su hijo con piojos o con liendres a compartir con otros, eso se empieza a diseminar muy rápido. Lo más importante es la prevención, como siempre.